Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros esta cuna blanca, maciza, uno de los laterales sube y baja, al igual que el somier, tiene varias alturas. Como veis, incluye ruedas y está completa. Colchón, luego lo veremos, edredón, chichonera, cojín y sábanas. La gracia de esta cuna blanca es que en los laterales tiene un dibujo de un osito, no sé si se apreciará, pero en las fotos intentaré que se vea bien. Aquí tendríamos el lateral que sube y baja, con esta pestañita que se ve ahí, que está en ambos lados. Y el juego de edredón chichonera de la barca Belido, todo a juego, fijaros con los puntitos, la puntilla, color beige, en perfecto estado, muy fino y unisex. Voy a quitar el edredón y os enseño las sábanas. Aquí chicos, como veis, he quitado la chichonera para que se aprecie mejor el edredón. Bueno, pues fijaros que el edredón tiene relleno, pero que se puede quitar. Desde aquí enseño el detalle. Voy a quitar ahora el edredón y sigo explicando. He quitado el edredón y ahora me centro en el juego de sábana y funda de cojín, también a bodocos, de la misma colección. He quitado ya la sábana y lo que queda sería la bajera, que es un color marfil a juego. Voy a quitar esta sábana o esta bajera y voy a poner el otro juego de sábana, que incluye esta cuna. He colocado ya el otro juego de sábanas, fijaros ahí, en el caballito o jirafa, a cuadritos azul y blanco. Muy mono. Voy a quitar ahora este juego de sábanas y me centro en el colchón. Bueno, he levantado el colchón para que se aprecie que es a doble cara. Tiene el lado este que es afelpadito para invierno y le voy a dar la vuelta al colchón completamente limpio, ¿vale? Y le voy a dar la vuelta al colchón y vemos el otro lado. Vale, aquí veis, es el lado de verano que es distinto al del otro lado. Bueno, pues aquí ya tengo solamente lo que sería la estructura de madera de esta cuna y pues nada, me centro aquí en los laterales para que veáis desde el pivotito donde se sube y se baja, el somier que le queda regulado en la altura. Y en los dos laterales, como os decía, el dibujo de las estrellitas y el osito, que queda muy fino. En ambos lados está. Espero que de aquí se vea bien el osito y las estrellas. Al ser blanco cuesta. Pues eso es todo chicos, espero que os guste.